Tres menores de edad fueron demorados por hurto en dos comercios de nuestra ciudad. En la ciudad de Caní de Govemes hubo tres menores de edad demorados por hurto. Personal policial toma conocimiento de la sustracción de dos perfumes de fragancia masculina y una gorra de color rosa de un local comercial ubicado en calle Alvear al 400 y el otro comercio ubicado en calle Irigoyen al 200. Tras las características aportadas por la víctima, pueden lograr la demora de tres menores de edad con domicilio en nuestra ciudad donde se le secuestró entre sus prendas lo sustraído. Se realizó consulta con el fiscal o sea el magistrado correspondiente quien ordenó temperamentos a seguir y una vez finalizados sean los menores restituidos a sus progenitores.